Saldo blanco fue el resultado total del pasado 24 y 31 de diciembre en comparación con diciembre de 2019. Camilo Torres Mejía, director de movilidad y transporte, explicó que tanto en las fiestas de Nochebuena como en las de fin de año, por suerte, hubo una disminución considerable en el número de accidentes, fallecidos y monto total de daños materiales. El titular del área detalló que el pasado mes de diciembre no se tuvo registro de hechos que lamentar, pero sí de accidentes de tránsito que dejaron cuantiosos daños materiales, mismos que ascendieron aproximadamente a los 80 mil pesos, 112 mil 300 pesos menos que en 2019. El 24 de diciembre del año pasado, en 2019, tuvimos 13 accidentes con 6 lesionados y sin ningún fallecido con daños materiales con aproximadamente 198 mil 300 pesos. En este 24 de diciembre tuvimos tres accidentes, no hubo lesionados y no hubo fallecidos con un saldo de 86 mil pesos aproximadamente de daños. Asimismo, Torres Mejía puntualizó que, en cuanto a las cifras de las fiestas de Año Nuevo, sucedió una situación similar. Las cifras disminuyeron de manera importante. Ya lo que fue el fin de año, el 31 de diciembre del 2019, hubo cuatro accidentes con cinco lesionados, tampoco hubo fallecidos y fueron 162 mil pesos aproximadamente de daños. Y en este 31 de diciembre tuvimos solamente igual que el 24, tres accidentes sin lesionados y sin fallecidos con un monto aproximado de 108 mil pesos. Consideró que, entre las medidas restrictivas por el tema de la pandemia por COVID-19, que invita a la población a permanecer en casa el mayor tiempo posible y solo salir para lo necesario, además de los filtros sanitarios y operativos de fin de año, favoreció los resultados del cierre del año 2020. Pese a la disminución en el número de accidentes y lesionados, el director de movilidad y transporte invitó a toda la ciudadanía a mantener, no solo durante las fiestas decembrina, sino durante todo el año, las recomendaciones por parte del área de movilidad, las reglas de vialidad, así como de respetar los señalamientos y, con ello, evitar trágicos accidentes y, sobre todo, pérdidas humanas que lamentar. Con imágenes de Bismarck Moirón, para CPS Noticias, Edith Velázquez.